Luna, dile que yo también Paso noches de desvelo por ella Y dile que hoy que se fue Me duele perder la vida por ella Luna, dile que yo también Paso noches de desvelo por ella Y dile que hoy que se fue Me duele tener una vida sin ella Mira, la oralla son las una Quizá Dios nos reúna bajo esta misma luna Se quema peseja en la laguna Pero todo se fuma cuando quieres a una Baby, yo te sigo esperando Estrellita, no te veo brillando Me saco el corazón desde cuándo Ya parezco su juego de operando Luna, luna, ¿por qué no me contesta? ¿Por qué me deja en vito? Dame una respuesta Sueño que labró la realidad en su opuesta Lo que fue en otra vida quizás no será en esta Luna, dile que yo también Paso noches de desvelo por ella Y dile que hoy que se fue Me duele perder la vida por ella Luna, dile que yo también Paso noches de desvelo por ella Y dile que hoy que se fue Me duele tener una vida sin ella Rum, pum, 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 luna Dime que yo fallé Que no dije, que no mostré Que no callé, ni perdoné Rum, pum, 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 luna Dime que yo fallé Nunca fingí, ni le mentí Hoy no está aquí, quiero morir Luna, dile que yo también Paso noches de desvelo por ella Y dile que hoy que se fue Me duele perder la vida por ella Angelito, vuela Angelito, vuela Que ya no me quedan Muchas horas de vida desde tu partida Oh, shit Me dicen chío, oh, oh